Salario del equipo de gobierno de vecinos puertorreleones en 2023, 484.509,37. Propuesta, salario, equipo de gobierno PP, Vox, más personal de confianza, 1.155.239,43. Curiosa forma de gestionar eficazmente los recursos y, sinceramente, con siete asesores y las directrices de Madrid casi no tienen ni qué pensar. Podrían los concejales del equipo de gobierno bajarse al mínimo sus salarios. Podríamos hacer un receso, esto es importante, totalmente. Disculpe, vale, pero ahora mismo no tiene la palabra. Por favor. Bien, pero por favor, no se puede interrumpir. ¿Usted entiende que no se puede interrumpir un pleno municipal? Por favor. Vale, muy bien. Al acabar el pleno hablamos. Por favor, desalojen a estas personas. Por favor. ¿Quién desaloja a estas personas? Muy bien. Vale. Mire, por favor, haga el favor de abandonar el pleno. Hagan el favor de abandonar el pleno. No voy a consentir de nadie interrupciones en el pleno porque el respeto a las instituciones lo debemos todo. Hagan el favor de abandonar el pleno y, si hace falta, llamen a la policía local, por favor. Suspendemos el pleno hasta que la policía local desaloja a estas personas. Gracias.